Hola amigos, esta vez para contarles sobre Ray Sandoval, quien ha sido detenido en Lince por manejar increíblemente en estado de ebriedad en pleno toque de queda. El futbolista de Sporting Cristal fue detenido en su auto en el distrito de Lince, cerca de las 11 de la noche el último sábado. El jugador chocó su auto junto a su novia Andrea Miranda. Incluso el modelo Sebastián Lizarzaburo lo denunció en Instagram por chocar el auto de su madre en estado de ebriedad y darse a la fuga. El futbolista, el primer equipo de Sporting Cristal, pasó el dosaje etílico y arrojó 1.73 en el cuerpo. Cuando sabemos que el límite, cuando el límite solamente es de 0.5. Dicha cantidad incurre en el delito contra la sociedad y de esta manera rompe dos reglas en el Perú. Primero, manejar en estado de ebriedad. Y la segunda es movilizarse en pleno toque de queda en estado de emergencia. Lamentable.